Un corazón que late a mil por segundo es la señal de un sueño apasionante. Disfrútalo a tu manera, compártelo y hazlo realidad. Eres arte, eres sabor, eres educación. Eres todo lo que elegiste ser y nosotros somos el lugar perfecto para vivirlo. Eres tú, eres UNAR. Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vigilada Mineducación.